Postrado ante la cruz en la que has muerto, a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo. Miércoles de la segunda semana de cuaresma, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, versos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino, subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los dos y les dijo, Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos, y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello los otros diez discípulos, se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos invitados a no perder nunca nuestra identidad de ser servidores. Todo lo que el Señor nos ha dado, todos los dones, es para servicio de los hermanos. Y por esto todo aquel que quiera ser grande, que quiera ser importante, solo hay un camino, el amor, el servicio. El discípulo no la tiene fácil, siempre encontrará dificultades, nos dice el Señor, pero su fuerza y seguridad está en el Señor. Señor, atiéndeme, sálvame por tu misericordia. Es decir, como la experiencia del profeta Jeremías, no tenemos a nadie, el único que tenemos eres tú, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Mis queridos hermanos, no busquemos primeros lugares que nos den poder y comodidad. Es una gran tentación para todos nosotros. Querer ser grandes, querer ser más que los demás. No busquemos primeros lugares que nos den poder y comodidad. ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Le dijo Jesús a la madre que quería que uno de sus hijos se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Lo mismo nos pregunta Jesús hoy a nosotros. ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? Es la pregunta de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Será que podremos beber el cáliz de su cruz? El Señor nos dice con claridad lo que quiere de nosotros. El que quiera ser grande, que sea el que los sirva. El que quiera ser primero, sea el esclavo. Como el Hijo del Hombre, como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida. ¿Cuál es mi actitud, mis queridos hermanos? Que nosotros realmente seamos servidores. Nuestra alegría, nuestra vocación es el servicio. Nuestra identidad de ser servidores. Nunca seamos dominadores de nuestros hermanos. Lo único que busquemos sea el servicio para padecernos a Jesús. Paz y bien a todos ustedes. Feliz miércoles de la segunda semana. Y te pido perdón por mis errores. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, mi Dios crucificado.